¡Qué bonito es lo bonito! ¡Vamos equipo azul y oro! ¡Cómo no te voy a querer! La mañana estaba pintada de un hermoso color auri azul y el Estadio Olímpico Universitario estaba listo para dar una gran lección. Un gol realizado por Necaxa a los 43 segundos de haber iniciado el partido hizo oscurecer a la bestia, quien tuvo que enseñarles quién manda en casa. La primera lección la dio Nicolás Castillo, quien al minuto 47 sumó su segundo gol en el certamen e igualó al marcador. Seguido por Pablo Barrera en el minuto 68 Ya para finalizar la clase, al minuto 89, Brian Ravello sentenció el partido con un disparo de fuera del área, que mató las ilusiones de los pobres rayos. Demostrando que en casa se le respeta a la fiera. Una vez concluido el partido, el director técnico Francisco Palencia demostró su humildad ante nuestro contrincante. El nunca rendirnos es una bandera que llevamos tatuada en el corazón y los chicos siguieron un plan del partido y nunca se rindieron, que eso es lo que a mí me tiene mucho más contento. Ante un rival bastante difícil, muy difícil. Somos líderes del torneo Clausura 2017. ¡Vamos por el campeonato! 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 ¡Vamos por el campeonato!